El acto se vuelve vivo en el momento en que hay un grado de incertidumbre en el discurso musical. El acto en vivo es un ejercicio en donde tú creas tus pistas y cuando vas ya a tarima o a los clubes o a los bares, estás dando al público esa creación. El juego entre la máquina que se comporta a veces casi como un ser vivo y el aporte de estar con otra persona en vivo también te presenta posibilidades de maneras inmediatas con las que tú tienes que sortearte ese acto. Un acto en vivo para mí es hacer música electrónica en tiempo real. Realmente no puedo saber qué es lo que va a pasar con las decisiones que yo tomo sobre las máquinas. Un acto vivo para mí es un acto musical independiente de su composición, set up, número de personas que intervienen. Que todo sea muy humano, cada modulación, cada movimiento, cada vez que quito y pongo algo, que sea lo más humano y lo más instintivo posible. Y en los últimos años, eso sí a nivel global, hay precisamente una explosión del mercado de tecnología musical. Eso permite como expandir el lenguaje, expandir los géneros, que los productores tomen cada uno de esos elementos, se apropien, se adueñen y lo reinterpreten. Los actos vivos inicia en el año 2016 como una invitación a visibilizar lo que estaba pasando en Bogotá en términos de creación de música electrónica. En ese momento el viaje estaba interesado en generar colectividades y surgió la posibilidad de tener una red de gente que estaba componiendo música electrónica y que quería mostrar lo que estaba haciendo, pero también quería hacer posible un escenario, un escenario que en ese momento no era real. Bogotá es muy gris, Bogotá es muy oscura, también es muy industrial, Bogotá es muy electrónica. Las máquinas, como a través de las máquinas lo que estableciera un lenguaje, eso siempre me pareció una incógnita. Cuando yo encontré la música electrónica para mí fue como un universo que yo dije, wow, esto es lo que realmente quiero. En mis 20 comprábamos una revista que es la Rock Deluxe y ahí venía siempre con CD. Entonces ahí empecé a ver como la propuesta de música electrónica y empecé a encontrar ritmos como muy, muy poderosos. En el comienzo de los 2000 nosotros hemos llamado eso como la primera ola del electro en Bogotá, en donde hubo unos lugares muy, muy especiales. Yo pienso que en ese instante se vivió esta esencia underground y de bailar y bailar como sin pretensión. El interés del proyecto siempre fue el de mostrar que estaba pasando con la escena electrónica en Bogotá y a partir de eso propiciamos ese escenario. Todas las propuestas tenían en común algo y era que estaban produciendo música electrónica destinada a un dance floor. Comprendimos que había una apropiación de los recursos de creación electrónica por parte de unos músicos que estaban haciendo cosas y que les interesaba desarrollar propuestas estéticas diferentes. Y ahí nos encontramos con estos cinco productores. Yo crecí como en la primera hora del House Music, finales de los 80, yo tenía aproximadamente unos 10 años. No entendía cómo se producía mucho esta música hasta que empecé a investigar un poco esos sonidos, cómo se producían. Me di cuenta que se podían malear los sonidos, crear sonidos de cero y empecé a conocer principalmente el sintetizador como instrumento. Música 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 La combinación melódica y pesada también me gustaba demasiado, entonces como que ese fue el punto de partida de todo esto. En el metalcore hay muchos sintetizadores que en esa música también tienen sus partes electrónicas. Digamos que fue que me empecé a meter como en esta onda como de, uff, qué está pasando detrás de las guitarras y de la batería, de dónde salen esos sonidos electrónicos. Los sonidos así como re-vintage, no sé, como da, sí. Muchas bandas usaban el microcork, que es un sintetizador como bien dos milero, bien basado como en esos sonidos transeros y también ochenteros. Creo que es más viejo porque lo compré como en, lo compré en una tienda de segunda, sí, debe tener muchos años. La bandas usan, creo que es la percepción del tiempo, no, lo pienso más que todo como la música nos cambia la percepción, como cuando te gusta mucho una canción que la puedes escuchar y escuchar y como que el tiempo es diferente. De ahí nació, pues, este nombre, ¿no? Como el Damage Clock. Y de todos estos gadgets, ¿cuál es tu favorito? Este man, güey, este es mi favorito, este es como mi bebé, es el que más posibilidades tiene. Lo que más me exige es el nivel de producción, ¿sí? Que todo sea muy humano, cada modulación, cada movimiento, cada vez que quito y pongo algo, que sea lo más humano y lo más instintivo posible, ¿sí? Y la gente también lo siente. Cuando me escuchan, sienten como todo es muy brusco, pero todo está viniendo de una manera muy humana, así todo es el movimiento que expulsa mi cuerpo ante las máquinas. Mucha gente piensa que esto es súper planeado y, de hecho, no, es tener unas bases y trabajar encima de esas bases o hacer nuevas bases en el momento, ya eso depende del momento y del lugar, ¿no? Life Act se traduce como Acto Vivo. Ese fue un detallito de la traducción y nos puso a pensar cosas que estaban presentes, en lo que implica que una persona interprete su música usando nuevas tecnologías, por ejemplo, los formatos de sintetizadores, cajas de ritmos y otros artefactos. Decidimos que se llamara Actos Vivos para resaltar la performatividad y la reinterpretación que estaban haciendo de lo que para ellos era música electrónica. Actualmente el proyecto ha adquirido otro relieve, porque pone sobre la mesa hasta qué punto estamos siendo creadores de música y no estamos reproduciendo formatos que ya están dados. Eso nos ha permitido también reflexionar acerca de hasta qué punto somos creadores y hasta qué punto podemos llevarnos a otros horizontes sonoros. A pesar de que tenemos máquinas similares, planteamos, digamos que procesos de creación en vivo muy diferentes. Nadie más lo va a poder hacer como tú lo haces, no porque sea mejor o peor, sino porque es lo que tú estás tratando de transmitir, en este caso con las máquinas. Algo que sí siempre va a caracterizar a Kininí es el uso de partículas sonoras indígenas que sirvan como un punto de partida para la construcción de todo lo que pase de ahí para arriba. Nos hemos dado como un poco más de libertad sonora, incorporando los sintes modulares que nosotros mismos ensamblamos. Pues estamos como generando nuestra propia máquina sonora para darle un nuevo enfoque, una nueva vida, un nuevo objetivo a estos sonidos. Kininí es un cerro cerca de Fusakasugam que habitaron unas comunidades indígenas. La comunidad panche tiene incluso dentro del cerro partes emblemáticas de su memoria como tribu y significa, entre algunas traducciones, como las más cercanas, diosa de la luna. Me pasa algo que la montaña es mi orientación. Siempre he dado como propiciado un espacio de contemplación y yo siento que esa contemplación se ve reflejada mucho en la música. Quisimos crear un evento donde se congregara toda esa creatividad y toda esa apropiación que se estaba haciendo del recurso de todos estos sintetizadores, estas máquinas. Nos interesó que se llamara Actos Vivos y no otro nombre porque para nosotros será la apropiación local, música electrónica bogotana. Actos Vivos. Teleplay fue un impulso para la producción musical en Bogotá, desde el live. Fue un proceso aproximadamente de cinco años. Fue un momento también muy importante desde el dúo compositivo y desde lo maquinal. Ahí estábamos tratando de sumar como dos momentos creativos con Carlos de The Play. Entonces estábamos como ya en una buena curva de aprendizaje de las máquinas y las estamos poniendo a prueba. Entonces él hacía la pista, yo acompañaba y empecé también a cantar, algo que yo nunca pues lo pensé. Y empezamos con el estilo musical electro. ¡Suscríbete al canal! El concepto de Sonic ha mutado a través del tiempo iniciando en principio como una banda electrónica y luego convirtiéndose en lo que hoy en día se conoce como un live hack y hoy en día ya lo percibo, o percibo a Sonic como un concepto multidisciplinario. Por ende en el ámbito musical me permito una gran plasticidad sonora tomando alimentos de todo lo que me ha alimentado o de todo lo que me ha alimentado a través de los años, evitando siempre estar limitado por las imposiciones de ciertas estéticas estadísticas. Me gusta más como tener como el feeling del momento y creo que a través, digamos, de la experiencia de estar tocando más o menos uno siente cuando vienen los cambios pero no soy de estar contando los cambios ni de tener una estructura rígida como tal. Pues tradicionalmente uno cuando dice el músico o la persona que hace música se imagina un instrumentista. Yo hago la analogía como si fuera un conductor de orquesta. Que tiene una serie de músicos a su disposición en este caso los músicos serían cada uno de estos módulos electrónicos cada uno cumple una función específica y uno es quien los dirige uno es la batuta. Eso es un animal que está mutando continuamente no estoy, digamos, como casado en un solo setup entonces siempre estoy buscando como maneras de conectar las cosas de manera distinta. Es una fuente ahí inagotable de recursos, de experimentación y creo que eso es lo que le da vida. Como las máquinas, digamos, que tienen la característica de que son secuenciadores entonces ahí es donde viene una relación con el DJ porque tú tienes que también estar mezclando y jugando con el público porque si se produce música electrónica para la pista de baile tienes que crear una curva para que el público siempre esté bailando y que cuando vas a tarima la sueltas. El hacker nace aproximadamente hace más de 10 años en 2011, 2012 el hacker viene de una galaxia viene del planeta hackerian y tiene el concepto también de distopía que es lo que yo también produzco en mis letras entonces en esencia el hacker es un alien es un alien que llega a la tierra y genera toda esta estructura musical de imagen, de temas y de ficciones. El hacker, digamos, que siempre fue más por ese lado electropunk, el lado más trash también con el acompañamiento de lo urbano y a mí siempre me ha interesado la gráfica bogotana la arquitectura bogotana porque cambia muy rápido. ¿Por qué todavía cuesta trabajo considerar música algo que haya sido compuesto por alguien usando dispositivos no convencionales? ¿Nos apropiamos de las máquinas para crear música o solo repetimos patrones establecidos por lo que las máquinas nos posibilitan? ¿Y esos patrones los imitamos? ¿Creemos que imitamos un modo apropiado de hacer música electrónica o nos damos permiso de ser creadores? Preguntas como esas hicieron que Actos Vivos fuera también un modo de explorar sin pretender dar una respuesta definitiva. Cada proyecto es siempre un modo de buscar modos de explorar una búsqueda estética que involucra lo que vivimos todos los días Bogotá, la experiencia común su pista de baile como lugar de encuentro para bailar. La Jada por ahora ¿Ya se prende? ¿Ya se prende duro? ¿Puedes usar violas un poco? ¡Ja, ja, ja! Este cautivarse por la noche es saber que podemos llegar a lugares no convencionales y disfrutar de la música del alto parlante que nos genera pues esta sincronía entre el público y los artistas que están ahí como si fuera un concierto. Y creo que la gente también lo nota desde la estética desde la manera en la que habita tanto la noche como habita estos espacios. Actos Vivos es como el corazón que pues ha montado en Tarima a muchas propuestas live en Bogotá y lo otro bacanísimo de Actos Vivos es que es para la fiesta. Es la celebración de la diversidad todos tienen un concepto muy diferente y esto es música de autor está muy hecha por ese concepto personal como por esa visión de la persona que está ahí detrás de la música dándole un sello. lo más valioso de eso es poder compartir con gente que también comparte ese gusto. Sí, es que encontrarse con tres o cuatro o diez personas que tienen como la misma visión o una visión cercana mejor a lo que tú estás haciendo a lo que tú le estás apostando como que te sientes que haces parte de algo ya sea llamémoslo escena o ese movimiento porque creo que es vital lo que está pasando ahorita. Es un cambio positivo que se ha dado en los últimos años hay un poquito más de integración de reconocimiento de los diferentes géneros de los públicos de los diferentes géneros se cruzan cosas hay menos digamos como sectarismo por decirlo de alguna manera entre los géneros somos también como tenemos cercanía y amistad y eso también ha sido como como chévere porque no retroalimentamos los unos a los otros más guachaposos siento que tengo que más guachaposos que no apareciera eso se llama el lado B de la música electrónica desconectar los aparatos el relleno del acto si, todo sale muy bueno sin payas solo machinas composición producción para la pista de baile más guachaposos y más guachaposos Gracias.